Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Amor, en esta ocasión vamos a hacer un rico licuado de remolacha, zanahoria, manzana verde, limón, miel, para levantar nuestras defensas, para nuestro hígado graso, vamos a ver este rico licuado mis amigos, delicioso, aquí tengo miel, miel virgen, que voy a poner por ahí, vamos a hacer este licuadito, nos lo recomendaron y claro que lo vamos a hacer, claro que sí, por qué no, así de sencillo y rapidito. Ya pusimos la remolacha, ya tenemos, estamos más que armados con nuestro equipo aquí, vamos a dar patitas a la olla, vamos a dejar de caer la cana olla, esto nos va a quedar un peor, vamos a estar dejando caer la cana olla, el conmigo, con nuestra remolacha, con nuestro betadero, para aquellos que los conocen de diferentes maneras, aquí yo tengo mi miel, como pueden ver, miren, es miel rica, trae la penca, miren, es rica, como pueden ver, trae la penquita, yo voy a dejar caer unas pincaraditas, yo voy a dejar caer unas pincaraditas, bien, bien, así de pico, de delicioso, voy a dejar caer manzana de aceite, claro que sí, recomendada como mamá de los doctores, voy a dejar caer un limón, el zumbo de un limón, y no me iba a dejar caer, yo me iba a dejar caer, yo me iba a dejar caer, y yo me iba a dejar caer, mamá de licor, ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Vamos a sacar el quiebra! Le pongo por aquí Ahora con mis panas Yo creo que esto Está más que listo mis amigos Este rico y delicioso jugo de betabel de remolacha como ustedes lo conozcan Voy a servir mi copa ¡Mmm! ¡Vean! ¡Qué rico! Esto nos quedó deli deli ¡Delicioso! Vamos a dejar caer más agüita Miren que rico nos quedó mis amigos Este es el jugo de manzana verde, remolacha, zanahoria, limón y un toquecito de miel, de miel virgen Pueden omitir la miel pueden... la miel la pueden omitir si ustedes gustan pero le da un delicioso y rico sabor y ahí quedamos ya ahí quedamos con este rico y delicioso jugo entonces pues yo le voy a hacer los honores le voy a hacer los honores a este delicioso jugo que no se nos vaya a caer que no se nos vaya a caer nuestra jarra porque entonces si mis amigos echamos a perder el video vamos a ver como nos quedó delicioso los invito a que lo hagan para que limpien su hígado para los los que tienen anemia levantar defensas triglicéridos colesterol esto es súper mmm delicioso bien rico nos quedó mis amigos entonces pues esto es nuestro video del día de hoy y los quiero mucho y acuérdense que donde hay amor nos falta nadie nos alcanza para todo nos vamos